Hola muy buenas patitos, hola muy buenas patitas, no sé si podéis leer aquí, dice te deseamos muchas horas de diversión en la mejor compañía, madre mía, estoy emocionada con este juego, son un montón de cartas, cada una de ellas, como veis, con cada una con color y van del 1 al 5. El color, bueno, pues detalla como una especie de emoción y los números son, es la intensidad, la intensidad en la que se siente eso, ¿vale? Voy a ver si cojo una, por ejemplo, mira, la verde, en la que aparece, ahí ya ves que, la atención, el interés, la curiosidad, la ilusión y la expectación. El verde va en este paquetito, ¿vale? ¿Cómo se juega el juego? Bueno, si queréis os enseño un poco más porque la verdad es que yo estoy también conociéndolo ahora y la verdad es que estoy alucinando, me encanta, me encanta. Este es extrañeza, asombro, sorpresa, estupor y sobresalto. Como veis, va de menor a mayor y tiene unos dibujitos, los colores son maravillosos, los dibujos son estupendos y es muy sencillo de jugar. Se reparten las cartas, se reparten siete cartas y funciona como otros juegos en los cuales, si yo, a ver si lo podemos ver, si yo tengo un 1 sobre la mesa, la carta que ponga ahí va a tener que ser un 1 de la misma intensidad o va a tener que ser del mismo color, ¿vale? De manera que si yo tengo esta, a ver, si tengo la de expectación, pues al echar sobre el 1, como es del mismo color, voy a tener que nombrar en alto expectación. Voy a tener que decirlo, expectación, y la de hecho. El siguiente va a tener que mirar dentro de sus cartas, voy a ir a las rojas, que me han gustado, estas también. A ver si las veis. Fastidio, enfado, ira, furia y cólera. De manera que si tenemos estas cartas encima de la mesa y yo tengo que tirar, voy a poder o tirar el 5, porque es de la misma intensidad, o voy a poder tirar verde solamente. No tengo solo esas dos opciones. Después de tirar, tengo que robar carta. ¿Qué ocurre? Pues voy eliminando cartas, esto se juega como siempre en un círculo y todo el mundo empieza con el mismo número de cartas. Pero cuando al final a mí, por ejemplo, me queda esta, tengo que decir emoción. Porque si no digo emoción, los demás pueden decirme, no te emociones, y entonces quiere decir que me tengo que robar otra carta. De manera que tenemos que estar muy atentos y atentas para localizar ese momento. ¿Qué cosas me han gustado también? Hay una carta que es comodín, voy a ir así desvelándolos, a ver si la encuentro, que se llama empatía. A ver, no sé dónde le he dejado la empatía. Aquí, aquí la he dejado aparte. La empatía es un comodín, de manera que si yo tiro esta carta para poder servir, para deshacerme de ella y para que el resto de las personas, pues, empiecen por donde quieran. ¿Vale? Voy a seguir con el temor, que me ha encantado también. Temor, ansiedad, miedo, espanto y terror. No sé si os gusta tanto como a mí, pero bueno, yo la verdad que me está gustando mucho. Tengo que jugar todavía para poder daros un feedback. Pero las cartas son muy buenas, son muy agradables al pacto y hay dos versiones de jugar, que es la que os he contado, y luego la otra que es la de familias, que es como, no sé si os acordáis del cinquillo. Pues a mí me ha encantado, porque claro, saldríamos cada uno con el tres. De manera que si tengo un tres, salgo. Esto es como el cinquillo, si tenía un cinco, salgo. Y luego después, el resto de las personas van a poder completar hacia arriba la escalera o hacia abajo. Y el que se quede sin cartas y complete las máximas escaleras, pues ese es el ganador. Es un poco como el cinquillo. Me ha recordado mucho a mi abuela, que yo jugaba mucho con ella al cinquillo. Y la verdad es que creo que puede ser muy interesante enseñarles el cinquillo a mis niñas, porque tiene ahí un punto de emoción y de recuerdo que creo que puede estar genial. Y nada, eso es lo que quería contaros. Os voy a poner a continuación un enlace en la que es un descargable del perruco, que es así como se llaman las cartas, también el creador y la creadora. Y nada, y para que podáis imprimir, es descargable y podéis analizar con este tipo de cartas en qué momento de la emoción estáis. Si es alta o es baja o no me acuerdo, había otra parte, ¿vale? Pero ahora os lo voy a poner para que lo veáis. Y nada, voy a subirlo a la web porque no las tenía ni subidas. Y a partir del domingo las vais a poder encontrar en nuestro punto de encuentro semanal en El Rastro, así que nada, o si no, a través de la web. Ya sabéis que estamos muy disponibles, así que espero que tengáis un buen cine. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!